A menos de 24 horas de la juramentación de Joe Biden, retiraron ya a 12 soldados de la Guardia Nacional asignados a la seguridad del evento, incluyendo a dos que descubrieron tenían vínculos con milicias de ultraderecha. Hay gran tensión y un operativo militar sin precedentes. Vamos con Diego Arias, que se encuentra a unas cuadras precisamente del Capitolio y donde están reforzándose todas las medidas de seguridad. Diego, adelante. Así es, Jessy. Además de esos dos soldados con vínculos con grupos ultraderechistas, estos otros 10 soldados fueron sacados del operativo militar tras una investigación de sus antecedentes y después de que varios compañeros se quejaran de que estos soldados, que ya no hacen parte del operativo militar, hicieran comentarios preocupantes. Tras investigar a los más de 25 mil soldados de la Guardia Nacional que formarán parte del operativo para custodiar la investidura de Joe Biden, altos funcionarios del ejército dicen que dos soldados fueron retirados de la misión por tener vínculos con milicias ultraderechistas. Las autoridades dicen que no encontraron pruebas de un complot por parte de estos dos soldados. Esta mañana, el jefe de la Guardia Nacional dijo que no le preocupaba el escrutinio de sus hombres porque no permiten extremismo de ninguna clase en su organización y que investigar a los soldados es un procedimiento normal en este tipo de eventos. Están haciendo el trabajo bien, están encontrando gente y si tienen alguna participación, conexión o simpatía con grupos de extrema derecha o de izquierda o milicias, no deberían participar. En un reporte de inteligencia obtenido por el diario The Washington Post, el FBI le advirtió de forma discreta a las fuerzas del orden que los extremistas habrían discutido la idea de hacerse pasar por soldados de la Guardia Nacional y que tanto lobos solitarios como los que creen en la falsa teoría de conspiración, QAnon, han dicho que asistirán a la toma de posesión. Y estas milicias y estos grupos de extrema derecha mayormente se dedican fuera de la ciudad, o sea, mayormente están en otros estados, están en Texas, en Florida, en Ohio, en otras partes, entonces tal vez no van a tomar una acción o una manifestación en Washington, que es casi imposible en este momento, pueden tomarlo tal vez en un estado lejano. Mientras tanto, siguen saliendo detalles de los revoltosos que atacaron el capitón. Robert Ginswin, de 24 años, se entregó a las autoridades en Colorado. Según las autoridades, el sujeto estaría afiliado a una milicia radical y se cree que dirige un grupo de entrenamiento paramilitar. También enfrenta a cargos federales Nicolás Moncada, un hombre de 20 años de Staten Island, a Nueva York. Fue el propio Moncada, quien compartió en las redes sociales fotos y videos de su participación en el asalto al Capitolio. El vocero del Instituto de la Moda y Tecnología, donde Moncada estudia, alertó al FBI. A tan solo hora de la transición de poder, las medidas de seguridad se endurecen. En cada calle, más cercas, más policías y más soldados. Además de las tropas, miles de oficiales federales, estatales y policías de alrededor del país. Un impresionante despliegue de poderío militar ante una amenaza latente. Y este operativo militar, pues, permanecerá aquí en la capital del país al menos hasta finales de mes. Por otra parte, la FAA quiere recordarle al público que el uso de drones estará prohibido el día de la toma de posesión. Y quien viole esta regla podría enfrentar cargos criminales. Jessy. Gracias, Diego. Hay que seguir las reglas y, por supuesto, que vamos a estar pendientes ante cualquier eventualidad. Gracias. 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 Gracias.